Música 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 Y le dicen a los de Caib Y los bitanitos del puerto Le dicen a los de Caib Allá como tiene la libra Que le la saque y derrama Allá como tiene la libra De la saque y derrama Y que me lo tiene que dar Que me lo tiene que dar Que ya está donde la bota Que para estar con ella Música 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 Y que caí Tienes solera Ay, tres cosas tiene mi caos Y que caí Tienes solera Ay, porque la madre del cante Junto a la frontera Y porque la madre del cante Y que tu madre de Es la frontera Ay, que con la luz del cigarro Yo odio el molino Se iba a apagar el cigarro Perdí el camino Perdí el camino, prima Perdí el camino Ay, que con la luz del cigarro Yo odio el molino Pregúntale al platero 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 Que Cuánto vale Que cuánto vale Que Cuánto vale Ponerlo a mi salcillo Salcillo Tu Inicial Pregúntale al platero 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 Que cuánto vale Pregúntale al platero Ay, que yo no me Ponto en el tren Que ni en segunda Ni en tercera Pa' una Pa' una vez Que yo Me mongé Y te deje ser en fríjera Cuartito al kilo 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 Pa' que te venga Pa' que tú Te viniera Al kilo Si te dices de caí Con aire marinero Donde rompen las olas Tirititán Rompen los caleteros Derraman tu son Y que te deje de la isla Estar metiendo Si te dices de caí Con aire marinero Donde rompen las olas Tirititán Rompen los caleteros Derraman tu son Y que te deje de la isla Estar metiendo Con aire marinero Muchas gracias 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 Gracias